Se va a dar a conocer lo que es la votación de los miembros, de los periodistas seleccionados para elegir los próximos exaltados al Salón de la Fama del Cooperstown. Y para tales fines, nada más y nada menos que nuestro dominicano, Adrian Beltré, ocupa una posición privilegiada en las votaciones para ser seleccionado en el día de hoy como el próximo miembro del Salón de la Fama de la Grandes Ligas. Así que Adrian Beltré es el quinto dominicano que va a ocupar esa posición, que es seleccionado. El primero fue Juan Marichal en 1983, el segundo fue Pedro Martínez en el año 2015, el tercero fue Vladimir Guerrero en el año 2018, el cuarto fue David Ortiz en el año 2022 y ahora va a ser seleccionado para exaltarlo en junio, julio. Nada más y nada menos que Adrian Beltré. Así que felicitamos a Adrian Beltré. Va a pasar con la más alta votación de los dominicanos y de América Latina se coloca el segundo con mayor votación que es seleccionado. El primero es el de mayor votación es nada más y nada menos que el panameño Mariano Rivera, el cerrador Mariano Rivera, el cerrador de primer nivel de los Yankees de Nueva York, que fue seleccionado con el 100% de la boleta. Ahora mismo Adrian Beltré tiene un 99%. Es posible que eso llegue a un 99.40, un 99.10, un 99.8 aproximadamente, pero será el dominicano con mayor votación y de los latinos será el segundo de mayor votación. Así que Pedro Martínez no tuvo esa gran votación, digo, fue una votación alta la de Pedro Martínez, un 91.8, pero Pedro Martínez estaba compitiendo con Monstruo en ese momento, ¿entiendes? Y era piche, tiene mayores situaciones. Así que felicitamos a Adrian Beltré, que en el día de hoy se le estará llamando para decirle...